con el neudo ciruano pero la parte buena es que me he quitado de en medio al que era mi cuñado a Ramiro que Ramiro es un tío desagradable vamos, más desagradable que dos caníbales haciendo el 69 tío muy, además muy cortito gilipolla, la palabra es gilipolla un inútil más inútil que la P de Benalú quien dice la P de Benalú y la M, la M de Benilor la M de Benilor y ya la más, la más, la más inútil de todas la G, la G de Nomo la G de Nomo quien dice G de Nomo, nadie o más inútil es mi el que era mi cuñado el que era, afortunadamente ya no lo es este tío más desagradable que que el inventario de una ferretería es que esté desagradable eso que esté contando arandela ahí 804 arandela 805 y se te cae la caja ahora a recoger todas las arandelas otra vez pues siente gilipollas este tío fijate lo cortito y lo gilipolla que es que Ramiro fue una vez al telepizza y le dice a la muchacha del telepizza ponme una pizza mediana de atún y de jamón de york y le dice a la muchacha te la corto en 4 porciones o en 8 y dice Ramiro córtame la meón en 4 porque 8 no voy a tener cojones de comerme yo solo jilipolla Ramiro es Ramiro es el típico tío el típico tío que muere apuñalado en medio de un tiroteo jilipolla así es Ramiro Ramiro vino una vez a mi casa vestido de futbolista y llamó a la puerta y abrí y me lo ve allí vestido de futbolista y le digo Ramiro ¿qué? ahí vengo cuñado de jugado un partido de fútbol bien Ramiro bien ¿y qué? 5 goles marcados 5 goles marcados yo 5 goles marcados de tu cona ahí Ramiro bien ¿y cómo habéis quedado? y de 3 a 2 me he perdido ¿y dónde metió los goles lías putas? ¿estás bien de mi chef? a Ramiro lo mandaron a Colombia por coca y se trajo una cara de pésimos porque estaba más barata jajaja 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 jajaja